Cápsula migratoria con la licenciada Solange Rodríguez. Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a hablar de la autorización de permisos de salida de menores de territorio dominicano. Ya casi estamos en Navidad. Muchos dominicanos quieren enviar a sus hijos a vacacionar fuera del territorio dominicano. La ley 285-04 sobre migración establece la modalidad de que se debe de presentar para solicitar un permiso de menor cuando este menor de nacionalidad dominicana o que ostente una doble nacionalidad pueda salir del país siempre y cuando no esté viajando con los dos padres. Usted debe hacer un perfil en la Dirección General de Migración, debe subir todas las documentaciones requeridas y luego le entregarán una carta donde le autorizan a usted sacar este menor del país. Debe hacerlo con tiempo ya que no le van a dejar sacar un menor del país si no está viajando con ambos padres. Cápsula migratoria con la licenciada Solange Rodríguez.